Hola amigos de Andresito 21, se llevó a cabo el certamen preliminar de Miss Universo 2021 en Israel. Fallece la reconocida actriz Carmen Salina a sus 82 años por derrame cerebral. Mensaje del Papa Francisco a las víctimas inmigrantes en Chiapas, México. Dramático rescate de personas en el monte Semerú, en Indonesia por erupción del volcán. Empecemos. Bienvenido a lo último en información y noticias. Se llevó a cabo la preliminar de Miss Universo 2021. Así fue el resumen del evento preliminar del certamen de belleza más famoso del mundo. En la jornada del viernes 10 de diciembre, 80 candidatas del certamen se presentaron ante el jurado por primera vez, donde todas desfilaron en traje de gala, de baño y artesanal. Muchas se vieron sorprendentes y resaltaron. Unas destacaron más que otras, pero a la final, muy pareja la competencia, donde a veces la que menos espera da sorpresas y acaba por llevarse la tan anhelada corona. El próximo domingo se podrá disfrutar de la elección y coronación de la edición 70 de Miss Universo. Mi Chile, Antonia Figueroa, se llevó el segundo reconocimiento del día como premio a su labor y cuidado del medio ambiente. Miss Bahamas, Chantal O'Brien, se quedó con el primer premio de la noche. Bélgica, Japón, Llenan, España, India, Colombia, Paraguay, Rumanía y Francia han sido las representantes más destacadas de este grupo de candidatas en la noche. Falleció la reconocida actriz Carmen Salinas. La actriz mexicana Carmen Salinas falleció el jueves 9 de diciembre a sus 82 años, informó su familia. Salinas había sido ingresada en noviembre al Hospital de la Ciudad de México tras sufrir un derrame cerebral. Salinas nació el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila. Inició su carrera artística en la década de 1960 como imitadora para después ingresar al mundo del teatro, cine y televisión. Su personaje, La Conchorlata, en las películas de Bella Noche y La Pulsería, la hizo ganar gran popularidad en México. Entre sus películas más conocidas de la década de los 70 está La de Inútil de Pito Pérez, El Rincón de las Vírgenes y El Calzón Sin, Inspector. En telenovelas, la lista de novelas de Televisa en las que participó en casi 6 décadas de carrera artística incluye Mi Corazón es Tuyo, Sueño de Amor y Mi Marío Tiene Familia. Recientemente, la actriz medicana había publicado en Facebook y Twitter la novela Mi Fortuna es Amarte en la que participaba. El carisma de Salinas también la llevó hasta Hollywood, donde participó en los filmes como Hombre en Llamas y La Misma Luna. Salinas pega la ordenada dos veces con el premio Diosa de Plata en la categoría de Mejor Actriz de cuadro por su papel Doña Carmen en La Misma Luna y por su papel de la vieja Zamora en Cartas de Elena. Se nos va una gran actriz de habla hispana de América, que será recordada por siempre. El Papa Francisco envía sus condolencias a las víctimas del accidente en Chiapas en México. El Santo Pontícipe envió este viernes sus condolencias después de que al menos 55 personas y más de 100 resultaran heridas al volcarse un camión con inmigrantes en Chiapas. La mayoría de víctimas se cree que son inmigrantes de América Central, según las autoridades locales. El Papa Francisco profundamente entristeció al conocer la dolorosa noticia de las personas inmigrantes y numerosos heridos, el cual ofreció sufragios por el eterno descanso de los fallecidos. El Santo Padre que en estos momentos de dolor les imparte de corazón la reconfortante bendición apostólica como don de esperanza de Cristo resucitado, según manifestó. La dramática misión de los recatistas tras la ilusión del monte Semerú en Indonesia, observan cómo buscan todavía personas con vía. Los recatistas en Indonesia trabajan entre gruesas capas de ceniza caliente y escombros humeantes para encontrar sobrevivientes tras la ilusión del monte Semerú ocurría el pasado sábado. El volcán, uno de los más activos del país, lanzó cenizas ardientes y gas volcánico al aire, lo que oscureció el cielo sobre las aldeas de la provincia de Jabal Oriental. El mundo no se detiene, las noticias tampoco, los hechos que mueven la actualidad, los desastres naturales, el entretenimiento, reacciones políticas, todo esto y mucho más aquí en Andresito21. Bueno, no olvides seguirme en mis redes sociales como Andresito21, suscríbete a mi canal para siempre estar informado. Hasta la próxima. ¡Gracias!